Gracias Daniela y en otros temas, tres soldados muertos y diez más heridos dejó un ataque terrorista contra un pelotón que transitaba en un vehículo por la zona de Ituango en Antioquia. Los responsables serían el frente 18 de las disidencias de las FARC. Tres soldados muertos y diez más heridos dejó un ataque con explosivos contra un camión militar que se encontraba desarrollando una operación territorial en la vereda El Cinco del municipio de Ituango en el norte de Antioquia. Continuaremos desarrollando operaciones en esta área especialmente para dar con el paradero de Alia Ramiro, cabecilla 18 y también para dar con la captura o neutralización en desarrollo de operaciones militares contra Alia Ramón o tres cosas. Todos, que fue el bandido que perpetró el atentado contra nuestros soldados. Las primeras investigaciones afirman que los responsables de este acto terrorista serían integrantes de las disidencias de las FARC del Frente 18, quienes habían dejado un campo minado sobre esta zona. El ministro de Defensa afirmó que darán con los responsables de este cruel ataque. El ataque al vehículo del Ejército Nacional que dejó tres soldados profesionales muertos en Ituango es un acto miserable y despiadado. Ubicaremos a los asesinos responsables y tendrán que responder. Solidaridad con sus seres queridos. Las víctimas fatales de este ataque eran los soldados profesionales Álvaro Andrés Torres, Enairo Luis Martínez y Sebastián Enrique Espitia. Los demás heridos se encuentran siendo atendidos en centros asistenciales. Se tiene prevista la realización de un consejo de seguridad para tomar acciones de seguridad en esta zona del país.